Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre esta oficina y permanezca siempre. En un momento, los pasamos para las facilidades también. Ha correspondido a la comunidad de Mao, con la apertura de este nuevo centro de servicios, dar seguimiento a nuestro programa de expansión que busca estar presente en toda la geografía nacional porque es un deber ineludible de este banco acompañarlos en sus negocios y en sus quehaceres. Porque el Banco de Reserva quiere contribuir a que ustedes sean más productivos, más eficientes, que por ende generen más riqueza y más bienestar en nuestra nación. Lo cual va a repercutir en todos los ciudadanos de nuestra nación. Para tales fines, estamos instalando una amplia red de subagentes bancarios en todo el país, ubicados en perreterías, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de expendio de combustible, entre otros. Todos estos que tienen la particularidad de que son visitados asiduamente por una gran cantidad de personas. El futuro del negocio es que los clientes no tendrán que venir al banco. El banco está yendo donde los clientes tienen su vida cotidiana, ahí estará el banco. Esta oficina de atención, esta unidad de negocios es de centro de servicios de nuestro banco de reservas para la ciudad de Mao, para la provincia de Valverde y para el noroeste, como una oficina que alberga también la instalación de esta chile suave. Como una respuesta del banco de reservas a todas las necesidades de seguir aumentando la disponibilidad de servicio, de presencia en la provincia de Valverde. ...en que inauguramos una nueva unidad de negocios personales de vano reservas aquí en Mao, la ciudad de los bellos atardeceres, lo que representa una pasión magnífica para compartir con todos los clientes de esta zona que nos han sido leales por tantos años. ...de la misma manera que inauguramos una oficina aquí en Mao, también en la mañana de hoy temprano estábamos en Guayuín, inaugurando una nueva oficina en esta comunidad que nos había pedido, y luego de hacer los análisis correspondientes entendimos que sí ha meritado que abriramos una pequeña oficina en Guayuín, y hoy también se inauguró. Deseo reiterar, como lo he hecho en el recorrido desde muy temprano a la mañana de hoy en esta hermosa región, que el banco de reservas, el banco de todos los dominicanos y dominicanas, los apoya y los apoyará siempre en sus negocios y actividades productivas. Esta importante área del país, integrada por mujeres y hombres laboriosos, ha contribuido con su trabajo digno al desarrollo nacional en todos los órdenes. Esta tierra es rica en recursos, alberga una excelente explotación ganadera, riquezas mineras y acuíferas, que permiten un amplio desarrollo agrícola y pecuario, así como del comercio y del sector industrial. En ella se destaca la producción de plátanos, bananos, arroz, agricultura y frutos menores. Muy importante también la ganadería, vacuna y derecha y caprina. De la misma manera la producción de sal y de exportación. La última vez que estuvimos aquí en Mao fue en abril del 2015, va a ser un año aproximadamente, desde que inauguramos el programa Prospera, que fue diseñado en cuanto a práctica específicamente para los productores de bananos. ¡Gracias!